Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Emprender Mejor. Mi nombre es Victoria. Hola a todos, yo soy Manuel y hoy les vamos a contar 5 razones de por qué las personas tienen éxito. Queríamos hacer este video para contarles qué es lo que hace que las personas tengan éxito. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Tuvieron éxito porque tuvieron suerte? ¿O estaban en el lugar correcto? ¿Heredaron un gran imperio? ¿Qué es lo que hacen que las personas tienen éxito? Es por eso que hicimos este video, para contarles las 5 razones o 5 comportamientos que tienen estas personas para llegar al éxito. Bueno, antes que empezar con el tema les queríamos pedir que se suscriban al canal de forma completa dándole clic a la campanita y que lo compartan con tus amigos. Bueno, ¿todo listo? Arranquemos. ¿Qué es lo que hacen las personas, Vic? ¿Cómo hace una persona para tener éxito? La razón número 1 es que siguen un sistema, ¿no? A ver, ¿qué nos referimos con esto? Ellos eligen, planifican un camino a seguir y lo siguen un poco a rajatablas, tratan de no desviarse de ahí. Exacto, y cada proyecto que ellos tienen aplican su sistema y no lo cambian. Cada sistema, cada persona es distinto, ¿no? A ver, el tuyo puede ser diferente al mío, pero siguen estrictamente un sistema. Número 2, se capacitan. Una persona que tiene éxito siempre se capacita, siempre tiene la voluntad de seguir aprendiendo, ¿no? Porque hayan hecho una carrera cuando tenían 20 años, se creen que ya está todo aprendido. Ellos siempre buscan mejorar, buscan incrementar su sabiduría y siempre se capacitan. Esto lo pueden hacer a través de cursos o incluso de seguir personas en YouTube o en cualquier red social. Están constantemente aprendiendo cosas nuevas y sobre todo de los negocios que están haciendo. Porque, a ver, hoy en día el comercio electrónico, el mundo cambia constantemente y rápido. Entonces, es muy necesario estar capacitado al 100% de las cosas que estamos haciendo. Número 3, motivarse, mantenerse motivado constantemente. Sí, las personas que tienen éxito se manejan con un nivel de motivación muy, muy grande. Ellos mismos se retroalimentan su motivación para sentirse despiertos todo el día. Se levantan a la mañana con ganas de hacer, sin excusas y siempre tienen ganas de hacer cosas nuevas. Tienen esta razón por la cual lo están haciendo en la cabeza constantemente. Porque se levantan a la mañana y dicen, esto lo estoy haciendo por esto. Y quizás, si hay alguna adversidad, saben que esta motivación los va a hacer sobrellevar y que salir adelante. Número 4, las personas de éxito no tienen miedo. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que las personas que tienen éxito cruzan la calle sin mirar a los costados. No, no, no. Esto es una cuestión más profunda. Quiero hacerte una pequeña aclaración. A ver. Hay dos clases de miedo. Un miedo que te causa parálisis y un miedo que te causa euforia. Las personas que tienen éxito no tienen el miedo que les causa parálisis, sino por el contrario, siempre buscan ir para adelante con sus convicciones, con sus proyectos. Claro, toman este miedo como un motor, como un impulso para hacer algo nuevo, para arriesgarse, para, a ver, ya sea en negocios o en alguna nueva tarea o lo que sea. Pero toman este miedo para tratar de impulsarse a hacerlo y no tener miedo justamente de quedarse atrás y hacer siempre lo mismo. Número 5, no bajar los brazos. No detenerse ante el primer obstáculo. Las personas que tienen éxito no se rinden fácilmente. Cada vez que encaran un proyecto, como cualquier otro proyecto, siempre está lleno de obstáculos, de adversidades. Siempre vamos a encontrar cosas que nos piedras en el camino, por así decirlo. Las personas que tienen éxito no se detienen ante esto. Ni ante los obstáculos de un proyecto, ni ante proyectos fracasados, por así decirlo. Juntan fuerza de donde sea y siguen adelante. Confían muchísimo también en uno y en el proyecto. Y saben que es solamente un obstáculo, es una adversidad. Estas personas que tienen éxito, a ver, uno siempre ve a alguien y sea exitoso en sí. Pero no saben el detrás, no saben cuántas veces se cayó, cuántas veces se tropezó, cuántos negocios que están fracasando. Cuántos sábados y domingos trabajando esta tarde para acercar adelante sus proyectos. Eso fue todo por hoy, así que bueno, ya saben, si quieren ser exitosos, sigan estos pasos. Crean en ustedes, motívense, no bajen los brazos, no tengan miedo de aprender. No tengan miedo. Capacítese de siempre y sigan un sistema y los resultados se van a dar. Adiós amigos, se ve hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.